Esta noche tiene lugar en Capcana la apertura del Festival Internacional de Cine Cana Dorada, con las participaciones de actores de la talla de Fernando Columna, Julián Gil y la española Paz Vega, entre muchos otros. Scarlett Hernández está en vivo desde Capcana, precisamente con todos los detalles de este festival. Scarlett. Aquí se está cocinando algo muy importante para la industria cinematográfica local, con la presencia de destacadas figuras nacionales e internacionales del cine como productores y directores, y por supuesto actores y actrices. Aquí hemos visto desfilar en la alfombra roja de esta primera entrega del Festival de Cine Cana Dorada, el actor mexicano Fernando Columna, quien es el principal propulsor de esta iniciativa, mientras el argentino Julián Gil, con quien conversamos hace unos minutos, es el anfitrión y asociado. También tuvimos la oportunidad de conversar con la destacada actriz española Paz Vega, ganadora del premio Goya, y José Enrique Pintor Pinky, ya que el documental Santo Domingo da apertura a este importante periplo del Festival de Cine Cana Dorada. Nosotros con este festival lo que estamos tratando de lograr es que se siga impulsando no solamente el cine en la República Dominicana, sino también el cine latino. Este festival es una manera más de demostrar que hay ganas de que haya aquí una industria potente. Justo este festival es para eso, para generar estos encuentros de productores, actores, de talento y crear. Culpables, que es un proyecto que ya estaba prácticamente en terminación desde hacía tiempo y coincide ahora con Santo Domingo, pero sí es un año importante para nosotros. José Enrique Pintor, aparte de este importante documental que es un aporte valiosísimo para la cultura dominicana, este mes de enero está esternando la película Culpable, de la que también nos estuvo conversando. Otras figuras que han estado desfilando por esta alfombra roja en la apertura del Festival de Cine Cana Dorada son el actor mexicano Fernando Colunga, también Aaron Díaz, la ex Miss Universo, Boricua, Zuleika Rivera, entre muchas otras del país, Julieta Rodríguez. Es lo que tengo desde este Festival de Cine Cana Dorada aquí en Capcana, que se estará desarrollando hasta el próximo domingo. Hay muchísimo de qué hablar, así que yo les exhorto a ustedes a que se mantengan pendientes a cada una de nuestras emisiones porque estaremos llevándoles todos los detalles. En ese momento los actores, los productores, todos los invitados están disfrutando del documental de José Enrique Pintor, Santo Domingo. Y a las 10 en nuestra emisión estelar, por supuesto, les estaremos contando todo lo que ocurrió aquí desde Capcana. Lo que tengo por el momento, regreso al estudio. Podemos apagar nuestros celulares y dar comienzo a la primera película. ¡Aplausos!